Se faltan pocas horas, tu tiempo está contado, escasas horas, pa' que estés amarrado. Pero tanta mujer y tanta copa en Londres, y yo apenas tengo una zorra pa' traducirme. Voy a casarme en matrimonio, tengo una suca en el altar, déjenme una copa, sírvanse otra y llévenme a la catedral. Esta mañana se casó yo, y es pobre ya oír de fras, vengan señoras, vésenme todas y llévenme a la catedral. Estoy triste y bailo, ya no temblan, estoy triste y río, cánteme llorar, porque yo voy a avisar de matrimonio, tengo una suca en el altar. Viva la cuelga, que aquí poco queda, ya hay que ser puntual, en la catedral, mejor ya quédeme a la catedral. Voy a casarme en matrimonio, tengo una suca en el altar, déjenme una droga, pónganme soda y llévenme a la catedral. Voy a casarme en matrimonio, tengo una suca en el altar, déjenme una droga, pónganme soda y llévenme a la catedral. Traigan cañones, venden bujones, hay que ser puntual, en la catedral, mejor ya quédeme a la catedral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!